El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Hola, estamos en una nueva emisión de la Alcaldía cerca de ustedes. Este espacio institucional de la administración municipal que obviamente recupera, resalta, destaca todas esas iniciativas que hacen sonsoneños y personas que aman a Sonson por extender la imagen positiva de nuestro terruño. Pues bien, el Hotel El Tesoro ha sobresalido con una iniciativa, algo conocido en el argot del turismo como un fan trip. Ha invitado a varios representantes a nivel nacional de agencias de turismo. También ha tenido a medios de comunicación y por supuesto a personas internacionales, lo cual le cambia la página, lo cual tenemos que ponderar. Y por eso este programa lo hemos dedicado especialmente a dialogar con todas esas personas que han venido al municipio de Sonson. Se han tenido tertulias en las cuales sus palabras son bastante generosas para con nuestro municipio. Pero qué bueno que ustedes como sonsoneños y quienes están en todos los rincones de Colombia y pueden observarlo a través de las redes sociales, puedan escuchar de viva voz lo que piensan estas personas de este recorrido. Muy bien, vamos a acercarnos entonces a una de las personas de la agencia de viajes Turcolombia de Manizales. Así que no solo del departamento de Antioquia han venido, ¿cuál es su nombre? Octavio López, representante legal de Turcolombia de Manizales. Bueno, ¿qué lo trae a Sonson? ¿Es la primera vez que viene? Yo sí he venido reiteradamente desde el año anterior que vine, he traído ya varios grupos turísticos. Al fin y al cabo, nosotros los habitantes del eje cafetero y especialmente los de Manizales, somos fruto de la colonización antioqueña que se originó aquí con Fermín López, el pionero de la colonización. Entonces, ellos nos han dejado un legado importantísimo de su cultura, toda nuestra arquitectura, nuestra alimentación, los dichos, los mitos, las leyendas, todo lo cultural lo hemos recibido de los habitantes que justamente procedieron de este lugar. De manera que lo que hacemos es venir a encontrarnos las raíces. Yo traigo conmigo varios operadores turísticos de Manizales y también del Quindío, personas que movemos grupos hacia los diferentes destinos de Colombia. En consecuencia, lo que hemos hecho es hacer un itinerario, familiarizarnos con el modus vivendi de los sonsoneños, con los paisajes naturales que ofrece esta región que son realmente preciosos. Yo tuve ayer la oportunidad de discurrir por el entorno, especialmente por la cascada de Santa Mónica. Y es un lugar realmente paradisiaco, extraordinario, privilegiado lo que ustedes tienen. Si el sonsoneño supiera lo que tiene, definitivamente se enamoraría más de su región. Nosotros, que somos de afuera y que hemos transitado por todos estos sectores, podemos decirles que tienen lugares privilegiados. Por ejemplo, ese recorrido, esa caminata hacia el río y la cascada de Santa Mónica, es un lugar donde se pueden hacer encuentros con nuestros amigos los invisibles, con los ángeles, con todos aquellos seres que siempre acompañan al ser humano, pero que el ser humano los ignora. Pero que acuden al ser humano en su ayuda cuando éste los convoca, cuando los llama. Tú llamas a Arcángel Miguel, hace presencia inmediatamente, Arcángel Rafael, Arcángel Gabriel, Jofiel, Uriel, Saquiel, Chamuel, en fin, podría mencionarles a todos. De manera que nosotros vemos un lugar privilegiado para hacer o iniciar procesos de meditación y de sanación, porque es que los mejores lugares para hacer sanación son aquellos donde hay agua cristalina y transparente como la que se encuentra allí. Para hacer sanación se empieza primero por hacer ley del perdón, porque todos estamos llenos de rabias, de desarmonías, de tristeza. Cuando empezamos a hacer sanación y ley del perdón de todo aquello que tenemos en nuestro interior, empezamos a mejorarnos, aliviarnos y las enfermedades salen realmente como despavoridas. La ley del perdón es la mejor sanación y este lugar es especial. También fuimos a un municipio conocido como el Alto de la Sabana. Sí, es un corregimiento sonsoneño bien especial, ¿cómo le pareció? No, de unos paisajes sencillamente espectaculares, de caminar, de relajarse, de maravillarse, de embelezarse, de vibrar de emoción, viendo todo ese entorno tan bello que tienen. Bueno, definitivamente el turismo de hoy no es turismo de ciudades, es turismo de paisaje. El europeo y el que sabe de turismo y que ha vivido muchos años sabe que el mejor lugar para poder el espíritu refrescarse y renovarse son los escenarios naturales. El turismo de ciudad ya no gusta, pero el turismo del campo, y ustedes lo tienen justamente, tiene unos escenarios espléndidos para realizar todo este tipo de actividades. Nosotros como Tour Colombia Manizales estaremos permanentemente trayendo grupos aquí para que se encuentren con la calidez del sonsoneño, con su modo vivente, con su hábitat y con el entorno que tienen que es precioso. Sonzón es un municipio o ciudad que es de fundadores, 78 municipios o ciudades tengo entendido han sido fundadas precisamente por sonsoneños y muchos de ellos allí en el eje cafetero. ¿Ustedes tienen esa conciencia, logran conocer acerca de esa historia, tienen ese referente a Sonzón allí en el eje cafetero? Claro, indudablemente desde comienzos de 1800, más o menos 1809 fue fundada Aguadas, como la primera población fundada por colonizadores antioqueños. Y a medida que uno avanza de norte a sur, Aguadas, Pácora, Salamina, Salamina 1827, Neira 1842, Manizales 1848, todo por antioqueños. Luego Fermín López Sebasta Santa Rosa, en 1844 funda la ciudad más antigua fundada por colonizadores antioqueños que es Santa Rosa de Cabal. Luego Jesús María Ocampo el Tigrero funda en el año de 1889 a la capital del Quindío que es justamente Armenia. Y en 1863 se funda la ciudad de Pereira, o sea, va como en orden cronológico, en aumento. Y sabemos de ahí en adelante muchas ciudades, todas colonizadas por antioqueños, porque el antioqueño es realmente un ser muy fuerte, muy guapo, muy atrevido, muy intrépido. En Manizales incluso tenemos un monumento conocido como el Monumento a los Colonizadores. Un monumento hecho por el maestro Luis Guillermo Vallejo, donde muestra los bueyes, las mulas, con todas las cargas que llevan los antioqueños desde aquí, desde este territorio sonsoneño hasta el eje cafetero para empezar a poblar todos estos territorios. Muy bien, gracias. Una de las personas entonces que ha llegado desde Manizales para disfrutar de Sonsón, para vivenciar, para extender el eco de las potencialidades que tenemos en el municipio de Sonsón. Ya seguimos con la alcaldía cerca de usted. Muy bien, este es un especial que hemos dedicado para hablar de turismo, de las bondades que tiene el municipio de Sonsón y que sean voces de afuera, las que nos comenten, las que nos concienticen acerca de la importancia en la historia, en lo cultural, en lo artístico que tiene nuestro querido municipio de Sonsón. Quienes están conmigo en este instante son personas que han llegado de Manizales y de Armenia, son la representación del eje cafetero, una tierra turística por excelencia y son personas conocedores dado que representan distintas agencias de viaje, entidades turísticas, así que son personas que se especializan en conocer acerca de los destinos turísticos. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Elena Castaño. Bueno, doña María Elena, ¿qué encuentra usted en Sonsón? En Sonsón encuentro sobre todo la calidad de la gente, la cultura, el arraigo, el clima y el mismo ambiente, lo que se respira en este lugar, es la paz, la tranquilidad, la raíz. Todo esto lo mueve a uno a querer visitar este lugar, querer estar en contacto con este lugar y querer estar en contacto con su gente, la calidez de su gente. El que su gente, a pesar de que cree que no sabe lo que tiene, se les nota el amor por el lugar, se les nota el amor por el pueblo, se les nota el amor por cada una de las cosas que hace. Entonces, decía hace un ratico, pienso que es más el que ellos sean conscientes de todo lo que tienen a través de la formación, a través de la educación, a través de los cursos que el mismo SENA imparte. Yo fui instructora del SENA por muchos años y obviamente trabajé con varias regiones y con varios programas en los cuales, desde el conocimiento que se tiene al interior de uno mismo y de la región, permite que eso se expanda hacia afuera. Si al interior no se tiene ese conocimiento, no se tiene esa cultura, no se tienen esas raíces, ¿cómo voy a vender hacia afuera? Muy bien, hemos cambiado la página, indudablemente en el municipio de Sonsón, ahora el turismo es una apuesta interesante que desde la administración municipal, con nuestro alcalde Dioselio Bedoya López, y todas estas iniciativas de los hoteles, de líderes que están jalonando para que Sonsón sea visitado como ustedes, personas que han venido desde el eje cafetero, desde Manizales, desde Armenia. ¿Sonsón tiene presente, tiene futuro en el tema de turismo? ¿Ustedes que conocen el territorio nacional e incluso internacional, hay con qué? ¿Tiene Sonsón con qué? Tiene, primero su gente, segundo infraestructura, tercero lugares naturales, atractivos, maravillosos para desarrollar a través de ellos las diferentes actividades que el turista quiera realizar, porque pues ahí es que mirar más las expectativas que tiene ese turista, si él quiere un turismo más hacia lo rural o más hacia lo religioso o más hacia lo cultural, pero tiene todos los escenarios. Muy bien, vamos a seguir con otra de las personas, también especialistas en turismo de nevados, todo lo que se propicia a nivel nacional, pero ¿qué fortalezas encuentra usted como conocedores del turismo a nivel nacional? ¿Qué fortalezas tiene Sonsón? Buenos días, para nosotros ha sido muy importante esta invitación porque pues aparte de conocer nuestro territorio nacional, nos lleva a conocer personas y la calidad humana que tiene este municipio es hermosa, la gente es cálida, respetuosa, es un municipio tranquilo, de todos depende, es hacer que progrese turísticamente, a nosotros en Manizales desde pequeñitos nos enseñan a amar, a amar la ciudad donde vivimos, a respetarla, a valorarla, no tirar basuras en la calle, bueno, cosas, valores mínimos que si conservamos, que desde pequeñitos nos inculcan, nosotros los conservamos y cuando crecemos vamos a amar y respetar nuestro pueblo, nuestra ciudad y verla, hacerla ver internacionalmente como lo que es, cierto, un pueblo turístico, todos los pueblos para mí son turísticos porque todos tienen algo, una semilla, algo que se puede florecer para beneficiar a toda una comunidad como lo es Sonsón. Voy a invitarlos en la alcaldía cerca de usted, el programa institucional de la administración municipal para que sigamos hablando con otras de las personas que han llegado del eje cafetero, voy a sentarme aquí en el medio de estas dos damas, precisamente para preguntarles, usted ha llegado de Armenia, de la capital quindiana, otro de los destinos turísticos por excelencia, ¿qué ha encontrado en Sonsón usted? Pues a ver, sí, muy buenos días, me hacía una pregunta ahorita y se los hacía, ¿por qué tantos años que tiene que nos enteramos que de 1800 fue fundado? Y por qué apenas hasta ahora nos están dando a conocer esta maravilla, ¿no? Nosotros también tenemos lo que es Alento, nosotros allá en el Quindío, donde es lo más antiguo que tenemos y pues lo tenemos en este momento súper posesionado. Y eso se me parece mucho, ya que ustedes tienen con qué, tienen unos paisajes espectaculares, o sea, tiene algo con qué salir adelante. Entonces créanme que nosotros el hecho de estar acá agradecemos esto y nos llevamos, o sea, soy una de las que me encanta innovar, yo tengo una agencia ahí en Armenia y soy de las que siempre promuevo destinos diferentes y para mí esto es algo totalmente diferente para promover. Y por aquí estaremos enviando. Muy bien, gracias por sus palabras en nombre de los sonzoneños. Ahora su nombre. Hola, mi nombre es Lucinés García. También promotora turística. Sí, tengo una agencia de viajes operadora especializada en la parte de turismo cultural. Bueno, ¿y su impresión de sonzone? No, pues es justamente lo que está necesitando para ampliar mi portafolio de servicios, ya que acá encuentro y puedo promocionar, como decía la compañera, algo innovador y es un paquete que va a llevar a mi gente al encuentro de sus raíces. O sea, la gente de Manizales, la gente de otras partes va a venir a ver cuáles son nuestras raíces, porque sabemos de la colonización antioqueña, salió propiamente de Sonzón, de Jorral, de todos estos pueblos y municipios antioqueños, gracias a los cuales hoy somos y tenemos la ciudad que tenemos. Y encuentran ustedes, por ejemplo, en el Museo Casa de los Abuelos, que lo encontraron, también en el Tesoro, que es otro museo hotel, que guarda todas esas reliquias que hacen parte de ese pasado, todo eso precisamente hace parte de ese acervo cultural, de ese bagaje. Sí, claro, mira, nosotros manejamos lo que es la parte cultural en varias ramas, digámoslo así, ¿no? Lo que tú dices que es esa parte material, esa tradición que nos permite encontrarnos con cómo era ese estilo de vida, ¿no? Cómo era, ahora tenemos el baño en el cuarto, antes teníamos la panosa, que era el beque, pues, tenemos hoy las codijas térmicas, antes teníamos las coches de retazos, y todo eso lo podemos ver acá, llevar a esos jóvenes para los cuales es completamente desconocido un televisor de tubos, por ejemplo, o una radiola, venir, traerlo y mostrarle que eso hasta funciona todavía. En el rincón, por ejemplo, en el Tesoro, en el rincón de los juguetes de antaño, mostrarle a un niño que con un pedazo de madera convertido en trompo es posible jugar, porque ellos ahora están con su tablet y con su tecnología. Entonces, es algo que va a ser muy innovador, que yo creo que va a ser muy instructivo y que nos va a permitir de una manera muy lógicamente, muy linda, muy natural, llevar a la gente a ese reconocimiento. La otra parte que nosotros manejamos es la parte gastronómica, y encontramos, pues, una riqueza gastronómica muy arraigada, las delicias con las cuales nos atendieron, los bocados de arriero, por ejemplo, esos fríjoles deliciosos, todo con lo cual nos atendieron. Y lo otro, pues, la tradición oral, que es indudablemente lo más rico, porque todos esos cachivaches, digámoslo así, con el debido respeto, sin la tradición oral no nos dicen nada. Ellos por sí solos nos evocan un tiempo, ¿no? Pero sin esa parte de tradición oral que maneja Jorge, que maneja William, que maneja este muchacho que nos sirvió como guía, que manejan todos ustedes los sonzoneños, pues, sin eso no somos nada. Y, pues, obviamente, la parte arquitectónica que ella sí nos muestra, todo lo que, todas nuestras raíces, porque nosotros podemos ver en nuestros municipios caldenses y, pues, obviamente, Rizaralda y Quindío, que hacen parte del Viejo Caldas, toda esta tradición. Tenemos pueblos con balcones, pueblos con corredores, tenemos hasta la modernidad de nuestras ciudades, aunque en Manizales todavía tenemos lugares que nos muestran que venimos de esta región. Entonces, va a ser una oportunidad para traer a la gente al reconocimiento de sus raíces. Muy bien, qué palabras tan emocionantes, de verdad, nos producen ese sentimiento, ese orgullo y ese sentido de pertenencia, a cuidarlo nuestro, a respetarlo y, sobre todo, a valorarlo como sonzoneños. Gracias a toda esta comitiva que ha llegado del Eje Cafetero, sus palabras, su presencia y, sobre todo, lo que pueden hacer por este territorio sonzoneño que, como ellos bien han dicho, hace parte de su historia, como colonizadores, como fundadores de muchos de esos municipios y ciudades del Eje Cafetero. Ya volvemos en la Alcaldía, cerca de usted. ¿Acaso no te encanta Sonzón? ¿Acaso no te seduce el aroma de sus paisajes? ¿Acaso no te enamora la belleza de su gente? Desde aquí, desde el Páramo de Sonzón, brota el aire de amor por nuestro pueblo. Yo me siento orgulloso de ser sonzoneño. Y tú, estoy seguro que también. Sonzón, destino turístico. En la Alcaldía, cerca de usted, hemos resaltado este programa especial, que gracias al Hotel El Tesoro y a una iniciativa de varios de los sonzoneños, precisamente, han venido, incluso extranjeros, al sector del Páramo, para divisar ese maravilloso paisaje. Hay dos personajes de Holanda, de Asnerdán, precisamente, Johan y Ludov. Son las dos personas que son nuestros invitados a continuación. Johan habla español. Con Ludov tendremos la traducción para conocer. ¿Cuál ha sido, Johan, esa impresión de Sonzón? Es una impresión increíble. Por la primera vez de mi vida estuve en Sonzón hace dos semanas, pero fue un sueño hace muchos años, porque ya en los años 80 estuve yo como estudiante en 80-81 en Medellín. Y yo tenía un profesor catedrático antioqueño, Gabriel Poveda Ramos, que nació en Sonzón y nos hablaba con orgullo de su ciudad. Entonces, siempre ha sido una fascinación de un lado. Del otro lado, también un deseo profundo para conocer a la ciudad de mi maestro. Y entonces, hace dos semanas estuve pasando un domingo solamente en Sonzón. Encontré con Jorge Echeverri. Y entonces, él nos invitó, me invitó a mí para venir. Y yo lo decía, pero para una conferencia de este tamaño, podría ser interesante invitar también a un amigo muy bueno mío, Ludov, que es especialista en este campo de turismo de alta clase y ecoturismo. Y quizás él estará interesado para venir. Ah, pero invítalo, me decía Jorge. Entonces, escribimos un SMS, un mensaje texto, y él me respondió casi inmediatamente, sí, vengo. Y entonces está con nosotros para solamente seis días para participar en esta conferencia en Hotel El Tesoro. y martes va a salir de nuevo para los Países Bajos. Entonces, es realmente para apoyarnos de que él está aquí, con sus propios fondos, para apoyarnos. Bueno, preguntemosle a Ludov precisamente qué piensa de Sonzón. Sí, claro. ¿Qué piensa de Sonzón? Yo me estoy enamorado de Sonzón. Inmediatamente me enamoré de Sonzón. Sí, es mi primera experiencia en Sudamérica, en definitivamente. En Sudamérica solo en México, y en los Estados Unidos. Pero yo me enamoré de Medellín, y Sonzón, y también de personas. Y también es increíble, en un par de palabras. Entonces, para mí es la primera vez en la parte sur de América Latina. Conozco a México, conozco a los Estados Unidos, pero esta es la primera vez en la parte sur de América Latina. Y inmediatamente me enamoré de toda la gente aquí, la ciudad de Medellín, la ciudad de Sonzón. Me encantan ambos. Y estoy completamente feliz aquí. Bueno, preguntemosle a Ludov qué observa con ese gran paisaje. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión de este agro en la parte sur el agro? ¿Cuál es su opinión de este agro cuando se vea aquí? Sí, puedes señalar y mirándome hacia allá. Sí. ¿Cuál es su opinión de lo que se vea cuando se vea? Sí. Verdezí, emociones. ¿Puedo decirlo? Sí. ¡Es bueno! Ludov está realmente muy emocionado por lo que él vea, la calidad de la gente y del paisaje. Están cayendo algunas gotas de lágrimas. Sí, claro. Está realmente muy emocionado por la calidad, ¿entiendes? Entonces está impresionado por la calidad de la gente, por la calidad del paisaje. Y todo es una gran sorpresa para él, ¿entiendes? Está tan emocionado que realmente las lágrimas le salgan de los ojos. La felicidad de los hombres, la felicidad, la felicidad y todo lo que está en el mundo, es muy emocionante. Voy a traducir. Es la cordialidad de la gente y su amabilidad, que es algo que es casi demasiado, ¿no? Es casi demasiado. Ya hemos perdido esta profundidad de los sentimientos verdaderos, profundos en Europa. Todo es automatizado, todo es arreglado, todo es refinado hasta un nivel que... Y todo está organizado, sobre todo, ¿no? Mientras aquí todo es espontáneo, es auténtico, es muy auténtico aquí. Entonces esta calidad es una calidad que, por favor, que no se pierde. Esta calidad de la no-organización, digamos, este nivel un poquito caótico de Colombia, ¿no? Y su grande sonrisa, mira la sonrisa en tu cara, es algo que nos encanta realmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, por favor, que son son no se vuelva en un sanatorio para gente con problemas, ¿entiendes? Que no va a ser demasiado organizado y refinado, pero que se mantenga también un poquito esta atmósfera, ¿no? Como yo decía ya, de desorganización, un poquito caótico, etcétera. Eso es lo más atractivo, ¿no? Nos produce mucha emoción ver sus lágrimas en el rostro de un holandés que se lleva incluso ese sombrero que tiene ese poncho, como decimos, esos elementos tradicionales típicos antioqueños y que aquí en Sonzón sí que hacen remembranza. ¡Bien! Como podríamos decir en buen inglés colombiano. ¡Geweldig! ¡Ja, en un mundo... ¡Ja, estoy muy feliz de que aquí estoy! Y espero que te pueda volver a volver. ¡Geweldig, dice él! ¡Geweldig! Es supremamente impresionante. Muchas gracias y espero volver muchas veces aquí para estar con ustedes. Así, con dos holandeses que han llegado directamente desde Asterdorf. Ludov, que precisamente es la primera vez que pisa tierra colombiana y ha llegado directamente no a una ciudad, sino a esta ciudad ancestral, la tierra del maíz. Sonzón, ustedes lo vieron a través de este programa, la alcaldía cerca de usted, cómo brotaron lágrimas de lo emocionante de divisar este panorama. Sencillamente espectacular lo que vivimos gracias a estas invitaciones y gracias a ese liderazgo de don Jorge Echeverry que precisamente ha traído personajes. Ya hemos tenido invitados de Manizales, del Eje Cafetero, de la ciudad de Medellín, pero qué gala tan importante con estos dos representantes internacionales, además conocedores de lo que es el turismo internacional. Ya seguimos con ustedes, más emocionados con todo lo que hablan de Sonzón. Estamos profundamente emocionados hoy desde el Páramo de Sonzón, en este recorrido, donde además también han venido destacados periodistas del ámbito departamental. Precisamente, Yamil Tobón, con quien compartimos en Teleantioquia Noticias. Yamil, usted ya se volvió un ciudadano sonzoneño. Muchas veces en fiestas del maíz ha aceptado esta invitación y ha querido venir a conocer, a disfrutar más de este tesoro, de este territorio sonzoneño. Sí, Harvey, muchas gracias por esta invitación. Es un paraíso terrenal, como bien lo decías ahora. Paso acá, me instalo acá en el Páramo y solo llegan recuerdos. Cuando desde mi infancia me llevaban chiquito hasta Argelia, tenía que pasar por acá. No conocía a Sonzón detalladamente y me he dado cuenta de que había muchas cosas que yo no conocía. Los museos, impresionante. La gente pues que ya sabemos que nosotros como antioqueños siempre somos muy amables con el turista y eso pues me he dado cuenta siempre. Pero me encanta salir de la ciudad, me encanta salir como de, pues, huirle a esa contaminación y venir acá a respirar aire puro. Es una tranquilidad, me encanta conocer cada rincón de Antioquia en su máxima expresión y acá estamos nuevamente. Entonces, César Álvarez es periodista de Hora 13. Hemos compartido incluso en canales nacionales a través de Claro Sport, en transmisiones para todo el país. Usted se ha paseado por muchos rincones, en diferentes justas. ¿Qué opinión? ¿Amor a primera vista aquí en Sonzón? Harvey, un abrazo muy especial y creo que lo primero que tenemos que decir quienes hemos venido a compartir esta experiencia es dar gracias. Dar gracias por mostrarnos o promover lo que tienen acá en Sonzón. La verdad es que mirar hacia el fondo, mirar lo que ya hemos observado durante este fin de semana en los diferentes lugares turísticos de Sonzón, nos invita a que sigamos conociendo los pueblos de Antioquia. Sigamos a la ruta turística que tenemos en el departamento porque muchas veces pensamos en que las vacaciones las podemos pasar en otro lugar fuera del país o fuera del mismo departamento. Pero no, la belleza la tenemos acá en el departamento de Antioquia, todos los climas. No solo se tiene que pasear en clima caliente, tenemos acá un clima templado, un clima frío para pasarla bueno. Y a toda la comunidad, a la gente del Tesoro, a todos los anfitriones de lo que ha sido esta ruta turística este fin de semana, muchas gracias. Muy bien. Y don Diego Escobar, para completar esta ronda, hace parte de RCN Radio, trabajó con el Centro de Producción de la Gobernación de Antioquia, es uno de los periodistas también reconocidos que ha laborado con radio, con televisión. Usted cubre noticias positivas, noticias negativas, infortunadamente, todo lo que pasa en Antioquia. ¿Cuál es la noticia que se genera aquí en Sonzón? Pues Harvey, un abrazo a usted, a todos los sonzoneños. La noticia positiva es el calor humano que entrega al Sonzón, a su gente, a los turistas. De verdad que me quedé sorprendido por la calidez humana y el recibimiento por parte de todos los sonzoneños, no solamente a la prensa, sino a los turistas y cada persona que llega a Sonzón, no solo lo recibe el frío, sino una espectacularidad de vistas, de personas, de parque, no sé, muchas cosas muy positivas. De verdad que nunca, en lo que llevo del periodismo, me imaginé que Sonzón, después de vivir años de violencia, muy tristes, se haya transformado de esta manera y donde esa calidad humana y esa pujanza de su gente se haya hecho a relucir. Como usted dice, cubro noticias buenas, también noticias muy malas, y uno queda sorprendido el desarrollo que tiene Sonzón y tantas cosas muy bonitas que lamentablemente no conocemos y que nuestra labor, de una u otra manera de estar acá, es contar ese tipo de historias positivas, historias de turismo y cosas tan bellas como este sitio donde estamos parados. Que la gente venga, que conozca otro Sonzón, que no recuerde el Sonzón de hace 10, 15 años, sino que venga acá, disfrute de la calidez humana, la calidez de Don Jorge, de allí, del Hotel Tesoro, de muchas personas más y que vengan y disfruten de un Sonzón nuevo, un Sonzón turístico y que la pasen pero bien, pero bien bueno. Muy bien, con estos amigos periodistas, esas personas que tienen su cámara, que tienen su micrófono, las páginas para hablar en torno al municipio de Sonzón, pues muy agradecidos también por haber aceptado la invitación. Seguramente seguirán a través de sus medios de comunicación multiplicando el eco de las potencialidades que tiene nuestro municipio. Muy bien, llegamos al final de esta emisión de la Alcaldía acerca de usted. El programa que semana tras semana cuenta los hechos, las novedades, las gestiones, las acciones. Hoy un programa especial dedicado al turismo, dado que es una línea que tendrá presente, futuro para nuestro municipio de Sonzón, que va a dinamizar la economía ostensiblemente, que proyectará la imagen en todos los territorios. Hoy personajes de Holanda, del eje cafetero, de los medios de comunicación, ellos mismos han expresado su testimonio acerca de lo que ven en torno a Sonzón. Así que nos quedamos altamente agradecidos con este tipo de iniciativas y eso ratifica esa iniciativa que desde la Administración Municipal con nuestro alcalde, que ha sido uno de los abanderados por mover el tema de turismo, pues cada uno de ustedes pueda multiplicar, cada uno se pueda comprometer. Así que está en cada uno de nosotros esa misión para vender muy bien la imagen de nuestro municipio, para atender bien a todos los turistas que lleguen a nuestro territorio sonsoneño. Ya vienen varias celebraciones. A mediados de este año tendremos, como es tradicional en agosto, las Fiestas del Maíz, una celebración en la cual tenemos el desfile de los 30 peones, el desfile de la familia Castañeda. Así que todos estos turistas seguro volverán, porque además cada uno de ellos genera impacto, genera comunicación en diferentes estamentos y también son líderes de grupos. Así que quedamos altamente agradecidos y sobre todo motivados para amar más, para valorar y para cuidar más a nuestro municipio de Sonzón. Hasta la próxima en la alcaldía cerca de usted. ¡Gracias!